¿Qué decían los legajos? Unidos elementos de prueba hallados en el FUSNA, prueba que entre los condenados, que ahora está condenado Jorge Trócoli González y que había escapado en 2007 para evitar el proceso en nuestro país, esos documentos prueban básicamente la fase de planificación de los homicidios consumados de mayo a octubre de 1978 por el personal del armado uruguayo. ¿Por qué? ¿Cómo lo prueba? ¿Qué dice el documento? ¿Qué describe, grosso modo? Los documentos hallados describen el acuerdo entre el ESMA y el FUSNA, el ESMA de Argentina, en el cual Trócoli tuvo un rol central. En la fase ejecutiva, Trócoli desempeñó funciones de conexión y coordinación de las operaciones en el ESMA de Buenos Aires, y contemporáneamente en la plana mayor del armado uruguayo en el S2, el servicio de inteligencia del FUSNA. ¿Usted pudo rescatar esos documentos y aportarlos a la justicia en Roma? A la justicia en Roma. ¿Qué sucede? Que con el aporte de esos elementos se conectan los hechos. Yo con tristeza les debo decir que nuestro país, ahora estoy afuera, pero cuando nuestro país trató el tema de las venias para reformar a estos violadores de derechos humanos, lamentablemente hubieron actores que no entendieron de qué estaban hablando. Resulta que un tribunal en Roma viene a decir que estos señores merecen la prisión perpetua. Gabasio, Sibeyra... Sí, y los otros diez más, doce en total. Y obviamente los demás, pero Gabasio, Sibeyra, que estaban incluidos en la nómina de los militares que se pidió la reforma en las venias remitidas por el Ejecutivo, esto parece que en Roma se ve mucho más claro que en el Parlamento, y esto es lo que duele un poco. Sí. 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 Sí.